Hola, feliz día, ¿cómo están? Queremos mandar un saludo a los profesores de la universidad. Quería agradecerles y desearles un feliz día a todos los profesores de la Universidad Austral. Muy feliz día para todos los profesores y profesoras de la Facultad de Comunicación. Y en este día tan especial, quiero mandarle un saludo muy grande a todos los profesores de la universidad, especialmente a los de la FC, que desde el día uno que comencé mi carrera me ayudan a desenvolverme en la comunicación, que es lo que amo. Y un agradecimiento en especial por todo el esfuerzo realizado para seguir enseñando en este contexto. En este año tan particular, gracias por ponerle toda su energía y su ingenio a cada clase. Les quería agradecer de mi parte y de todos mis compañeros por estos últimos siete meses. Sé que fueron unos meses complicados y difíciles, pero gracias a su dedicación y pasión por las materias, la verdad que lo estamos logrando. Me está gustando un montón lo que estoy estudiando y son gracias a ustedes. Principalmente por todo el apoyo y todo el esfuerzo que le están prometiendo este año, especialmente por la pandemia. Y agradecerles mucho su dedicación, su esfuerzo y su pasión, ya que ni una pandemia global los pudo detener. En su día me gustaría agradecerles por todo el amor, las ganas y la pasión con la que nos enseñan, por el tiempo que le dedican a cada alumno para que todos podamos adquirir los conocimientos, pero por sobre todo les agradezco porque aún en los peores momentos, en tiempos de pandemia, siguen dando sus clases con la misma alegría y el mismo entusiasmo, siempre intentando superarse a ustedes mismos e innovando. Enseñar es dejar una gran huella en la vida de las personas. Gracias por enseñarnos y hacernos crecer como personas. Gracias por su vocación y dedicación hacia nosotros. Se dice que uno recuerda con aprecio a los grandes maestros de la vida, pero con agradecimiento a los que nos tocaron el corazón. Así que quería agradecerle a todos los profesores del Austral en este día especial para ellos y mandarles mucho afecto y cariño en esta situación tan distante que nos toca atravesar. Y como siempre, sigan metiendo el esfuerzo que les meten porque sin ustedes nosotros no sabríamos nada. Les quería mandar un beso enorme y espero verlos muy pronto, si no puede ser en persona, por Zoom. Y espero verlos pronto, verlos con la misma sonrisa que se están llevando todas estas clases por Zoom. Extrañamos mucho las clases presenciales y esperamos verlos pronto. Disfruten este día. Muchas gracias. Beso grande y abrazo virtual para todos ellos. Feliz día. Les agradezco un montón, los admiro y los valoro y feliz día. Feliz día. Un abrazo grande. Feliz día, profesor.